Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Conmigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Si por el mundo los hombres sin conocer se van No niegues nunca tu mano, alguien contigo está Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo camino, otros proseguirán Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven Ven, aunque parezcan tus pasos, enútil caminar